Música En la boca se traga Y me pongo un caca Se va a pelear No me da más Tú estás bonita Tú lo que has venido Algo como el corazón Pero la parte del corazón Me saca de este mar Estoy parado Estoy herido Estoy a un lado en un lugar No has esperado En un milagre Estoy a un lado en un lugar No has esperado En un milagre Estoy a un lado en un lugar Estoy a un lado en un lugar En un lugar No has esperado Pero yo no me estoy No quiero ser tu sol No quiero ser tu amor No Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nos gustó hoy, se esperó Y en la vida, estará en lugar Y se esperó, y en la vida, estará en lugar Y se esperó, y en la vida, estará en lugar